Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar BlueStack, este emulador que nos permite correr o jugar videojuegos hechos para móvil en nuestra PC, ya sea videojuegos o también aplicaciones que utilizamos muy común en nuestro celular. Vamos a poder jugarlos o vamos a poder reproducirlo en nuestra computadora con este emulador. Este emulador es uno de los emuladores más conocidos y bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar correctamente este emulador. Para descargar BlueStack vamos a tener que buscar en nuestro navegador la palabra BlueStacks, vamos a buscar esta página y le vamos a dar Enter, generalmente nos va a marcar varias opciones, pero vamos a buscar la que diga BlueStack.com, esta que dice la mejor plataforma de juegos móviles para PC, le vamos a dar Enter, esto vendría a ser la página oficial de BlueStack. En este caso para descargar hay varias opciones, como vemos acá nos salen varias opciones, el que dice descargar BlueStack 10, estos son para utilizarlo en la versión navegador. Bueno, en este caso vamos a descargar el que todo el mundo descarga, el BlueStack número 5, la última versión de este videojuego. En todo caso acá si quieres otras versiones más antiguas puedes buscar más versiones antiguas, pero en este caso vamos a descargar la versión BlueStack número 5, la más actual hasta el momento. Una vez que le demos Enter, como vemos ya nos ha aparecido la descarga, le podemos dar doble clic, pero en mi caso yo siempre lo saco a mi escritorio. Aquí vendría a estar el instalador, le voy a dar ejecutar como administrador, voy a aceptar los términos, nos va a salir este recuadro de acá, aquí lo que vamos a hacer, vamos a darle donde dice instalar ahora, aquí vamos a darle clic donde dice estoy de acuerdo con el término de acuerdos, generalmente esto de la instalación va a demorar de acuerdo a la velocidad de nuestro internet, o de nuestra PC también, en este caso solamente vamos a tener que tener paciencia, que la barra de acá cargue automáticamente y se complete solo. Una vez que ya haya completado la instalación, como vemos solito se va a actualizar, esto es súper rápido, una vez que se ha completado la instalación, vamos a ver que aquí ya tenemos el emulador de BlueStat en nuestra PC instalado, y si vamos a nuestro escritorio, se ha descargado varias opciones, esto del instalador también ya lo pueden eliminar o guardar como ustedes quieran, en este caso lo que más vamos a usar es el BlueStat 5, este es el icono de ingreso, el resto siquiera yo lo guardo o lo elimino, porque no utilizo mucho, o en todo caso en las actualizaciones solito se va a formar eso, una vez que ya tengamos instalado el BlueStat ya vamos a poder navegar, y vamos a poder jugar los videojuegos que queremos, los videojuegos que se reproducen en móvil, vamos a poder jugarlo en nuestra PC, aquí en el buscador podemos buscar el juego que queremos instalar, a ver yo voy a descargar uno de los videojuegos que está de moda, o que siempre está de moda, voy a escribir el Free Fire, voy a darle Enter, automáticamente aquí me aparece, voy a descargar el que yo elija, en este caso el Free Fire actual, el Chaos, le voy a dar Enter, y bueno con esto de instalar videojuegos ya ustedes lo pueden hacer solos, esto de descargar videojuegos en su emulador, ya ustedes pueden hacerlo por su cuenta, o instalar el videojuego que ustedes desean, o la aplicación también, esto también ojo sirve para aplicaciones, como vemos ya se me ha instalado el videojuego, le voy a dar en iniciar, aquí me va a decir que tengo que registrarme, le voy a dar en confirmar, le voy a dar en permitir, siempre vamos a tener que entrar a nuestra cuenta, como vemos aquí ya tengo el juego instalado correctamente para poder jugar, en este caso ya tendría que descargarme todas las texturas del juego, eso ya lo van haciendo ustedes mismos, como ven estoy jugando un videojuego que está hecho para móvil, estoy jugándolo en una PC, con este emulador, muy importante, bueno en todo caso siempre van a dejarme en la descripción, las dudas o sugerencias que tienen, nos vemos hasta un próximo video, gracias. Gracias.